Nolly on the track, boy Tormentine, aterro de la sombra Flecky que le cuesta, baby, cuando te hice mía Soy el pecado que te condena Soy el pecado que te condena Por eso, santo, dime Ave María Ave María, pues En tu silueta ya quiero probar En tu silueta ya quiero probar Vuela, baby, cuando te hice mía Soy el pecado que te condena Soy el pecado que te condena Por eso, santo, dime Ave María María, pues En tu silueta ya quiero probarlo En tu silueta ya quiero probarlo Y es que yo quiero Que te suelte el pelo Y entremos pa' mi cuarto Y dejemos que el misterio Y es que yo quiero Y es que yo quiero Que te suelte el pelo Y estremos pa' mi cuarto Dejemos que el misterio Dejemos que el misterio Y es que yo quiero probarlo Voy por ti que no me importa nada Voy por ti que no me importa nada Espero y no digas que no Si cuando no Si cuando no Que estás conmigo Y siempre te dejes llamar Niña, traviesa, no me digas nada Te muevas, baby, cuando te dicen mía Soy el pecado que te condena Soy el pecado que te condena Por eso, santo, dime Ave María Ave María, pues Mira tu silueta ya quiero probarlo Mira tu silueta ya quiero probarlo Y es que a mi me gusta como tu bailas No es un plaitaje el tiempo El momento es pa' ya A mi me gusta exótica Yeti, bla, bla Andes los que tiran texto Son puro bla, bla Y es que a mi me gusta como tu bailas No es un plaitaje el tiempo El momento es pa' ya Y me gusta exótica Yeti, bla, bla Y fees, diabetes, bla, bla Y no me importa Si tu padre a mi tarde Baby están en contra Sabes bien que eso a mi no me importa Contigo voy a hacer lo que más yo quiera Sé que no estás en contra Un beso y te pongo pa' tonta De pie en la tico Tomando y bailando Me perreando sola Si me miras me descontrolas Tú tienes mami lo tuyo, tu money Adicta a las compras Que luces lo que te pongas Soy el pecado que te condenaba Pecado que te condenaba Ese santo de mi ave María Con un silencio yo quiero probarla Yo quiero probarla Que yo quiero probarla